Hola mis amigos, bienvenidos a Tesoros Antiguos y Coloniales. Quiero enviar un cordial saludo a todos mis suscriptores, a todas las personas que se acercan por primera vez a visualizar y a entonizar este su canal de numismática. Estoy sosteniendo monedas de Switzerland, Suiza. Aquí las vemos. Switzerland son monedas suizas de diferentes denominaciones. La más grande es de 5 francos, tenemos de medio franc, tenemos de 20 rapens, tenemos de 5 rapens. Pues vamos a verificar el precio de ellas. La mayoría de estas monedas están en condición extra fine, excepto por esta, que está en very fine. Bien, vamos a mirar el precio de este tipo de monedas. Estoy sosteniendo en mis manos una con fecha de 1924 y la denominación es 10 rapens. Ok, vamos a mirar el precio de esta moneda. Aquí la podemos encontrar, aquí está, 1924 en condición BF, 50 centavos dólar. Pero quiero decirte que este tipo de monedas es muy solicitada y prácticamente te pagan más de lo que realmente vale su precio numismático. Y ahora vamos a verificar el precio de esta, que es de denominación 5 rapens, con fecha de 1955. Veamos el precio actual de ella. Aquí la podemos mirar. Ok, aquí está el precio, 30 centavos dólar. Y como te digo, la gente las desea y pagan más de 50 centavos. Mínimo te pagan hasta un dólar con 40 centavos o, sí, casi llega a la 1.50. No te pagan más, a menos que estén nuevas y te pueden pagar hasta 2 dólares. Y ahora estoy sosteniendo en mis manos una de medio franc casi sin circular. Está hermosa esta moneda. Cuando la tienes enfrente y la miras, está hermosa. Y veamos, 1970 no tienen el precio ni en extra fine. Solamente sin circular, un poquito más arriba. Ok, valió un dólar, pero la gente, como te digo, este tipo de monedas son muy deseadas y están escaseando. La gente paga más de un dólar, dependiendo su condición. Ok, ahora vamos a mirar cuánto cuesta la moneda grande de 5 francos. Aquí la tenemos, son 5 francos, su condición es casi sin circular. Está muy hermosa esta moneda. Ok, bueno, este tipo de monedas, mira, las hicieron de plata 1931 hasta 1969. Esta tiene fecha de 1994, por lo tanto es de copper nickel y cuenta con 31 milímetro de diámetro. Bueno, 31.45 aquí nos está diciendo. Ok, vamos a mirar su precio numismático. 1994, no lo tiene, solo lo tiene en condiciones sin circular hacia arriba. Ok, y como te dije, esta está casi sin circular. Por lo tanto, pues, una suposición, esta vale 7 dólares 50 centavos sin circular. Esta, unos 4 dólares, así de simple. Y la gente te los paga, te digo porque yo las he vendido. Así es que, mis amigos, este tipo de monedas tienen más valor que lo que dicta el libro numismático. Por su demanda y por la escasez que se está aproximando en ellas. Ok, mis amigos, vamos a continuar con otro videíto. Nuevamente aquí con ustedes, amigos, bienvenidos a este su canal. Gracias por sintonizarnos. Vamos a hablar acerca de estas monedas a hoy. Son unas monedas antiguas. Y son de Italia. Así es que, no porque sean antiguas tienen gran valor. La gente no logra entenderlo. Que las monedas tienen valor numismático. Y algunas personas le ponen un gran valor sentimental. Y además de sentimental, demasiado dinero que piensan que valen. Pues bien, vamos a desmentirlos. Ya que estas monedas son antiguas. De los años 1800, ok. Vamos a comenzar primeramente con esta monedita chiquitita. Que es de fecha 1895. Y su denominación es un centésimo. Un centésimo italiano. Voy a tener que tomarle foto para que se pueda apreciar bien. Porque está tan pequeñita que muy difícil se puede enfocar. Pues bien, aquí la tenemos. Un centésimo. 1895. En condición F, vale un dólar. Así es. Esta moneda en condición F, vale un dólar aproximadamente. Esto es lo que nos dice. Más sin embargo, está dañada. Así que su valor, pues disminuye. Ahora estás mirando una moneda de 5 centésimi. Con la fecha de 1861. Ok, la condición de esta moneda está en Very Fine. Veamos el precio de ella. Ok, aquí la tenemos. 1861 en Very Fine. Un dólar 50 centavos. Así es, mis amigos. Esto es lo que realmente vale una de estas monedas. Ok. Bueno, continuemos viendo los precios de las monedas. Ok, tenemos 3 más. A descifrar el precio. Ok, veamos esta moneda. También de Italia. Victorio Akin. 10 centésimi. Con fecha de 1867. Ok. Aquí veamos. 1867 H. Que viene de los Estados Unidos. Vale, en Fine Condition, un dólar 50 centavos. Ok. Esta moneda fue acuñada en los Estados Unidos. La que tiene la letra N fue acuñada en Nápoles. Ok. Bueno, este es el precio de esta moneda y vale un dólar 50 centavos. Tenemos 2 más para descifrar. Ok. Aquí estamos mirando el busto diferente de Humberto I. También la denominación es 10 centésimi. Ok. 1893. Eso es lo que nos está dictando. Y vamos a mirar el precio de esta moneda. Aquí la vemos. 1893. En Condición F. 5 dólarotes. Esto es lo que vale esta moneda. 5 dólarotes. Hay monedas con fechas claves que valen muchísimo más. Pero bueno, estas no son la excepción. Y por último tenemos esta otra moneda. Que es de 20 centésimi. Ok. Aquí la podemos visualizar también. Vemos ahí que el catálogo nos dice el precio de la moneda. 1895. En Condición Verifying. 2 dólares 50 centavos. 2 dólares 55 centavos. Vemos ahí, lo que nos dice el precio de la moneda. 1 dólares 30 centavos. Gracias por ver el video.